Bienvenidos amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada. Hoy jugamos a un juego de Super Nintendo, catalogado con 3 estrellas sobre 5 en nuestro libro de Super Nintendo favorito, La Biblia de Super Nintendo. Veremos que juego es, pues a ver si sale el título y lo vemos todos, ahí está, se llama Carrier Ace, algo así. Tengo que decir que como suelo hacer en mi vídeo, es un juego que no conozco, así que vamos a ver que nos vamos a inventar. Mira, aquí ya le he dado Start y aquí me sale un japonés, otro japonés, un americano. Mira, ve, esto es americano contra japonés, japonés contra americano, bueno, estadounidense. Y ya ha pasado, ¿no? Ah, no. Mira, aquí Player 1 contra Player 2 y Player 1 contra Player 2, o sea, vale. Cuatro opciones. Yo me voy a escoger el Japo, eh, contra la computa, aquí. Training Mission, Defensa New Island, vamos a darle a misión de entrenamiento, porque no sé cómo se juega. Training Mission, ah, mira, Dogfight, Torpedo Strike, vamos a darle, a ver qué pasa. Aquí tengo un avión, que está invertido en los controles, que es lo que me gusta a mí. Tiro un misil. Ahí está, uy, está guay. ¿Qué ha pasado? ¿Se vuelve invisible? ¿Por qué se vuelve invisible? Ah, claro, cambia la vista. En primera persona y en tercera persona, vale. Bueno, ahora yo necesitaría Altitude, Fuel, Speed, Acelerador, eh, vale, Acelerador. Me ha matado a mí, vale. Me ha matado a mí. Vamos a ver. Aquí el Acelerador, Freno, vale. Se ha estrellado solo. Eso no me gusta, yo me lo quiero cargar. Se ha estrellado solo el pobre, pero echo de menos yo una especie de mapa, de radar, yo no sé dónde está. A ver, a mí, ah, vale, la estrella, la estrella, la flecha, ¿no? Quieto, quieto. Ay, ay, ay. Está guay, está guay, está guay, me gusta, 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 me está gustando, me está gustando, pero, claro, esto aparece aquí. Ah, mira, se ha ido como para el cielo, ¿qué ha pasado? Ah, que le da sin querer a freno. Le da sin querer a freno, venga, venga, venga. Que me gusta. A ver si más o menos este es el acelerador. Es decir, el de arriba. Vale. Pero es que yo... Ah, mira, mira. Cloud Last. La flecha de arriba supongo que dirá... Complicado, ¿eh? Deshacerte de este cuando te pillas la cola. Complicado, estoy ahí concentrado. Pero lo que pasa es que... Fíjate, es que me pilla la espalda él primero. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho. Todavía me está costando cogerle el truquillo. Los controles son exigentes. Son exigentes. Cuidado. Hay que ver la altitud, hay que ver... Se supone que vamos... Que yo lo estoy pillando. Él está justo detrás de... Estoy justo detrás de él. Ahí está. Le he dado, ¿no? Pero no... No es fácil, ¿eh? Está detrás... Está... No me he dado cuenta de la altitud. Es que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿eh? Está... Hay que tener muchas cosas en cuenta. Después... Claro, si me suelta ahí... La altitud... Bien... Pero... No lo cojo. Está bien, muy bien. La sensación de velocidad no está nada mal. El modo 7, la pantalla partida, no hay... Lo que pasa es que el hijo de la matraca este va para adelante y ahora yo no lo cojo. Cualquiera lo coge. Si le tiro un misil... No tengo misil. ¿Por qué? La parte de atrás. Claro, esto es para la parte de atrás. Está guay. Pero se supone... Es que esto es un rollo. Esto es un rollo porque... Este no se... Este no... No para. Pues nada. Voy a dar la vuelta. A ver si... Hace algo porque esto es un rollo. Ahora mira, ya ha hecho algo ya. Esto habrá dado la vuelta... Al mundo, ¿no? Falta... Me falta un radar un poquito más... Un poquito más... Voy a ir para arriba. De 1000. Esto es un rollo. Esto es un rollo porque... Se supone que está... En la cola. Si yo doy la vuelta... Se supone que yo... Llegaré un momento en que me ponga también... Mira, ya me ha encontrado. Pero es que... Es un máquina, ¿eh? Es un máquina. No vea. Es un máquina, ¿eh? El tío. El tío es un máquina. No vea. No vea. Vamos a ver... Defense... No, training mission. Vamos a poner el torpedo strike. Vamos a ver el torpedo strike. A ver. Pues está guay. Estoy jugando en el... Qué guay, mira. Uf, qué complicado. Juego complicado, ¿eh? Un juego complicadete. Y yo, ¿cómo hago yo para...? Me habré estrellado contra el suelo, supongo, ¿no? Juego complicadete, pero me gusta, ¿eh? Siquito. Altitud. Vale. Ah, mirando la pantalla del... Qué guay. Me gusta, me gusta. ¿Y ahora qué hago? Ahí va eso. ¿Y ahora qué? No lo entiendo. Está guay porque te ves en la pantalla del enemigo. Ay, qué me da, qué me da. Uf. Este juego tiene que estar guay jugando a doble. Muy guay jugarlo a doble. ¿Qué he hecho? A ver ya. Muy guay. Voy a jugar con el Japón. Pero, claro, yo creo que es un poco duro aprender a jugar, creo, ¿eh? Por lo que estoy viendo es durillo, ¿eh? No veas. Es durillo, ¿eh? Es un poco duro. Es un poco duro. Es un poquitín duro. Tienes que tener muchas cosas en cuenta. Tienes que tener en cuenta la altitud. Tienes que tener en cuenta los mamoncetes estos que te están reventando. Uf. Ahí va eso. Torpedo too late. Demasiado tarde. Y cuando el... El momento. No me he dado cuenta. Lo pone arriba. No. Esta es la altitud. Speed. Velocidad. Oil. Torpedo. ¿Ya? Torpedo too late. No ha sido tarde. ¿Cuándo será? Es que no sé bien... No pone... No te da ninguna referencia o yo no la veo. No te da ninguna referencia o yo no la veo. Voy a probarlo una vez más. Porque este juego hay un montón de... Que me da, que me da. Vamos, hombre. Ahí. Ahí. Venga. Torpedo strike. Venga. Arriba. Vamos. No. Es que no se ve bien la... O al menos yo no... Si no miro lo que... Los datos. Los datos de la... De la altitud. No. 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 Si la altitud no sale. Me cuesta un poco. Ve la... La altura. Speed. A ver. Ahí va eso. ¿Y ahora qué? Está bien. Entonces. Así será. Bueno. Vamos a ver. Este. El strafing attack. Este. No sé si tengo que... No sé si tengo que... Es un poco raro. Está como incompleto un poquito el tutorial. Es que no te dice nada. No te ayuda. Está guay. Pero... Vamos a ver el carrier landing. Este será el despegue. Supongo, ¿no? Ah, no. El despegue no. Es el laterizaje. Bien. Ya está. Muy facilito. Vale. Bueno. Es un poco tonto. Venga. Vamos a ver el bomb este. No. ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. Lo he hecho mal. Vale. Vamos a intentar otra vez. A ver. Ahí va eso. En toda. Le he dado. Pero no sé. Vale. Vamos a quitar el training este. Vamos a leer el Japón. Vamos a hacer una misióncita. A ver. Defense of the new server island. Deja ver si está en mayor ataque. Venga. Vamos con este. A ver qué pasa. You must smash the American Navy base. Venga. Vamos darle. Bullet Squadron. Vale. Esta misión. Vale. Pues los pongo todos. A Kate. Vale. Vamos a poner a Kate. Este. Este. Y otro Kate. Que no sé lo que son. Está en misión. Venga. Vamos a ver qué pasa. Van todos. Está guay. Me gusta el juego este. Lo que estoy viendo que es un poquito como que aquí le ha faltado un remate final. Un toquecito final. Una buena idea. Un. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé lo que estoy haciendo. No sé. No sé. No sé. No sé qué es esto. Esto que es como estrategia. Ah. De nuna en una. Ah. Ahora me enfrento yo a un de nuna en una. Vale. O sea. Lo mismo de antes. Un poquito. Ahí te he visto. 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 Avioncillo. A ver. Maneja mejor que yo. Está claro. Maneja bastante mejor que yo. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Un avioncillo. Uff. Es difícil el juego, ¿eh? Eh. No es para. Altitud. Mira te está sobrevolando. Claro. Ahora cualquiera encuentra este. Claro. Estoy persiguiendolo yo. Esta parte puede ser un poco rollo. Pues claro. Se pone a huir. Vete a perseguirlo. No sé si habrá algún tipo de estrategia. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde se ha ido este? ¿Cómo se me ha puesto hacia atrás? ¿Cómo se empieza aquí? Me he estrellado yo. Me he estrellado yo. Es que... ¿Cómo se empieza aquí? Vamos. Yo tengo que elegir el avión mío. Que quiera. Este. Se enfrentan como peleas de gallo. Uno. Jajajaja. 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 Bueno. Pues vamos y pienso yo dejándolo. Porque... Bueno. Pues... Ahí está. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Es que esto... Es que esto de perseguir... Esto es un poco más rollo. Supongo que habrá aviones que corran más. ¿Ves? Hay aviones que te dejan... Si aprietas el botón. El L. ¿Ves? Me dan primera persona. Pero... No logro yo cogerlo a este. Speed 250. Y sin embargo... 248. 272. 272. No sé. Sin embargo yo corro más. Pero no... No hay que la coja. 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 No. complicado, corre un montón corre un montón es que es muy complicado coger este es complicadísimo cogerlo, hay que coger velocidad acercándose, cogiendo como es que este, fíjate, este coge velocidad por un tubo, claro, sube y coge velocidad esto es un poco rollo, esto de gestionar la velocidad, a ver, está bien, supongo que será más tirando realista, pero esto de estar gestionando la velocidad para coger esto del pilla pilla esto es un poco rollo, esto es un poco rollo, un poquitín rollo, un poquitín rollo esto ya, yo ya me estoy cansando de esto porque este es muy listo se aleja otra vez en fin, me estrello bueno, pues un juego, hay un poquito de más a menos, es verdad, hay un poquito de más a menos pero me ha gustado, lo veo con posibilidades, lo veo un juego está fluido, para dos jugadores tiene que ser muy chulo hay algunas variedades de situaciones, le falta como un remate final, le falta una historia o un tutorial un poquito más refinadito, un poquito la jugabilidad, darle un toquecito más, darle un repasito más no sabría qué explicar, no sabía qué, pero le falta un toquecito de gracia para que el juego fuera chulísimo y guay pero bueno, gráficamente normalito, música normalita, pero mira, yo no sé por qué, pero a mí me ha gustado tres estrellas merecido de la tabla media, no está mal yo creo que si te gustan los simuladores de vuelo y tal, puede gustarte, puede gustarte pruébalo, que lo mismo encuentras algo agradable en él venga, nos despedimos hasta el próximo episodio, venga, chao, chao chau